La Universidad San Martín, campeón de la Copa de Campeones y Tofeo León Solosano. Muchas gracias. Doctor, ¿susas palabras? Otra vez que repite. Palabras, campeón. ¿A quién le debe la Copa? ¿Cuáles son tus palabras? Primero agradecer al colegio por fomentar el deporte y unir a la familia, porque estamos acá todos colegas e hijos. Voy a agradecer. Y una vez más, porque ya estamos acostumbrados. Segundo campeón, tercer campeón. Cuarta vez. Cuarta vez. Saludos a toda su familia. Saludos a todos los deportistas. Gracias.